Hay convocada una huelga feminista en la que el protagonismo y el llamamiento viene desde el movimiento feminista. Entonces sabemos que hay una gran diversidad entre las mujeres que conforman esta sociedad y es el propio movimiento feminista quien ofrece diferentes maneras de sumarse a esa huelga feminista. Entonces nosotras como institución ese día vamos a parar, ese día vamos a participar en las movilizaciones y dentro de nuestras competencias vamos a continuar trabajando día a día para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria.